o ya acabamos de llegar a la calle como se llama esta calle no, esta calle bueno, el nos dirá estamos llegando ya a donde es chiquito después de que termine la pared la banca loteca la banca loteca, la primera esquina esa es donde está la bandera es chiquito de nombre pero es grande de tamaño eso es lo que yo le digo señores ya ustedes saben, ya nosotros estamos aquí en el lugar donde estaremos entrevistando a nuestro ícono de nuestra religión aquí como ustedes saben han pasado grandes eventos tanto positivo y que han sido controversia también en las redes motivo de crítica podemos decir así pero nosotros no nos juzgamos a nadie vamos a ver que él tiene para decirnos y descubrir de su vida personal vamos allá saluditos buenas bendiciones a todos los historiados del mundo señores hoy último viernes del mes estamos aquí siempre haciendo la obra de antemano le recordamos a todos los seguidores nosotros que no es el único objetivo de que usted trabaje con todos los unganes que nosotros le hacemos entrevistas pero si esa persona le da vibra usted entiende que debe trabajar usted se hace una consulta y le da para allá hoy llegamos aquí al municipio de Villa Hermosa La Romana estamos en el barrio Comajón donde el ungan chiquito chiquito donde su nombre real de Pila es Jerling Jerling donde su nombre es Jerling vamos a conocer de la historia de él aquí han pasado grandes eventos aquí han pasado grandes eventos y como siempre nosotros dándole un chequeado del lugar recuerden estamos en donde se acaba la pared de Comajón entrando a mano izquierda en la bancaloteca usted llega aquí donde este servidor llamado Chiquito vamos allá ven aquí señores como siempre ustedes dicen que nosotros le damos un chequeado miren aquí el hombre se preparó realmente miren aquí vamos vamos a ver para que sea él que nos dé luz realmente ustedes saben que uno uno es hijo de seres uno es hijo de espiritual y normalmente cuando uno entra a los lugares uno siente la vibra miren aquí con gracia la misericordia vamos allá pues bien como le decían ustedes saben que siempre nosotros le damos un chequeado del lugar miren aquí esto aquí donde chiquito nada que sea él que nos dé luz de todo lo que tiene a ver con él miren aquí aquí me dicen que está el mismo demonio más luego él estará explicándonos chiquito buena tarde mi hermano buena tarde buena tarde como te siente como estás estamos bien gracias a dios primeramente después de que estás aquí con nosotros amén amén la gente de gueto dios mío chiquito quiero de antemano darte la gracia por la oportunidad de poder ceder esta entrevista donde nosotros vamos a conocer un poco de ti donde tú naces bueno yo vengo naciendo en el seguro de aquí de la romana si en el seguro de aquí de la romana ok ok vivía en Villa Tereida ok calle primera casa 24 calle primera casa 24 eso es allá de la romana si eso era un baile era calentón en el tiempo tuyo para ahí no usted sabe si en ese tiempo yo era muchacho ah ok hasta que edad tú llegaste ahí hasta los 6 hasta los 6 años y de ahí para dónde mudaste nos mudamos a Caleta duramos dos y de ahí luego nos mudamos aquí a Villahermosa ok ok o sea que ya prácticamente tú eres oriundo de aquí de Villahermosa y dónde tú vivías antes de vivir aquí en la segunda parada de aquel lado la segunda parada de de Villa Progreso de Villa Progreso ok y cómo cómo te han tratado la 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 persona en qué año tú llegaste aquí a Villahermosa como en el noventa y pico por ahí noventa y tres noventa y cuatro por ahí no noventa y tres nací yo ok tú naciste en el dos mil y algo por ahí en el dos mil y algo pero era Calentón como quiera no eso sí ya en ese tiempo lo que se andaba era en burro estaba en Locare Cantina dado el pecado exactamente tú eres de la época de Locare Cantina aquí de esa época y cómo tú logras sobrevivir con bueno mi familia siempre ha sido una familia honesta y tranquila que no era de esa familia y que Calentón tengo tres hermanos conmigo gracias a Dios uno de los toros el otro trabaja y ninguno salimos con esa altitud ok que no es de que por ejemplo los tigres te veían diciendo no ese no es de nada déjenlo pasar déjenlo pasar no llegaste a Pasunzuto un momento a veces sí porque yo cuando vine a limpiar zapatos me encontraba a veces de madrugada o algunos tigres cuando me miraban que lo que es chiquito daba tu salón estaba la moneda de 10 todavía no había salido la moneda estaba los papeles te daba 5 y 10 pesos chiquito pero o sea que pero y por qué tú limpiabas tan tarde si es de día un muchacho no porque me quedaba ahí en la 40 la 40 la 40 la calle está por ahí por el picapello rodríguez cuando era rica y cosas y que entraban los menores oh tú te quedabas limpiando tú eras nocturno tú limpiabas de noche sí y estaba recogiendo botellas ok ok o sea que tú y tú llegaste hacías mucho dinero para la época para un muchacho cuánto tú hacías a lo máximo bueno una vez me acuerdo que hice casi 5 mil pesos en ese tiempo en un solo día sí porque yo era guía de turistas nosotros hemos llevado los turistas al mercado y todo y le daban dólares ah pero todo el tiempo tú has sido ágil 5 mil y qué se hizo con todo ese dineral porque eso era un dineral yo también estoy de 50 para venir a jugar para el barrio en ese tiempo estaba yo estaba el pecado y todos los muchachos atrás de mí y qué tiempo duró esos cuartos me gustaba jugar en ese tiempo en serio por cerveza con cuántos años chiquito como a los 13 por ahí con 13 años tú jugabas es un vicio manito no gracias a Dios es dependiendo cómo tú tomes la cosa ok ok lo superaste ok y tú chiquito no llegó a estudiar no estudiate sí llegué a octavo octavo curso sí en la era el araúgo el araúgo ok 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 qué bien y qué y qué no piensa seguir ya te paraste ahí estamos pensando tú sabes cómo está esto ahora mismo exacto sí pero ahí se lo cojo los sábados exacto ok ok entonces pues piensa volver a estudiar eso está bien tener una licenciatura tener tu diploma nada chiquito y entonces a qué edad tú decides bregar la parte espiritual bueno yo a los 14 leía cartas a los 14 años sí porque a mi mamá no le gustaba un tío con eso porque la mamá de mi mamá vino de ahí huyendo porque la familia la querían comer entonces mi mamá quedó frustrada como con eso sí no querían nosotros ninguno bregar pero tenía un tío ahí que llamaba Rubén vivía en brisa del mar Rubén sí primero vivía en el tamarindo después vivía en brisa del mar Rubén murió sí ese fue el de se lo comió el misterio detrás de Haití de que con una culebra sí fue real tú no puedes explicar cómo pasó eso no te puedo explicar mucho pero según dijeron que fue que él trajo a Criminel de Haití y lo tenía y lo puso entonces parece como que él no le dio el tiempo que era y fue y lo tiró al mar después buscó a la Embalagüetó y entonces ¿qué sucedió de ahí? bueno de ahí fue cayendo y fue cayendo y fue cayendo hasta que me metan las sangres según me dijeron a mí porque no lo vi ¿me entiendes? ajá la lengua se le convirtió en culebra y eso fue que lo afició ¿en serio, mano? o sea que el espíritu que él tiró al mar fue quien lo mató a él ok entonces ya a los 14 años tú pero ¿cuáles fueron las primeras señales que se te dio que te dio el espíritu como para que tú tomara esa decisión de trabajar? un chivo que compré ¿cómo así? compré un chivo llamada Silvita era hembra ajá y cuando llegaba a trabajar esa chiva siempre mientras yo no llegaba ya no se aportaba ¿en serio, mano? sí, ya cuando yo trabajaba ahí en el Val Caracol en Caleta y resulta que cada vez que yo venía y un día había un juego de cartas así y yo comencé a ver como raro mira el juego de cartas allá atrás tú tienes un juego de cartas y comencé y eso estaban los muchachos jugando porque yo jugaba pero no sabía leerla ajá y estaban los muchachos jugando y la tenían abierta y yo comencé a verla así ok y había una persona y la persona me escuchaba la carta yo le dije no, yo no sé de eso pero tú sabes de qué nombre tú quieres tú decir tú sabes yo le dije no, yo no sé pero vamos a intentarlo y comencé y le dije la vida real de la persona y de ahí entonces fui cayendo fui cayendo fui cayendo y leyendo cartas pero si nunca leela si nunca leela y una pregunta y qué tiene a ver el chivo con la carta qué sucedió ahí bueno cómo pudiste me claro de acuerdo a lo de la carta fue yo compré el chivo ok y ahí el chivo se puso inestable de los pies y murió y cuando cayó ya de ahí entonces conocí a Daniel ¿a Daniel el padrino? no, el otro Daniel Daniel el Gago Daniel el Gago ¿cuál es ese? ¿dónde vive ese? él vivía por ahí por el hotel y punto ok ¿y qué sucedió cuando tú lo conocías? él me dijo tú tienes buen misterio pero hay que bautizártelo ok yo le dije a él yo le dije a él él estaba montado un día andando yo le dije yo no quiero que me bauticen yo me gusta aprender porque yo andaba en el garra de chichí en el garra de ahí de este muchacho cuando venía aquí al barrio se entiende pero no pasaba más de ahí nada más lo que me gustaba el baile no me escapaba de mi casa me daban una golpilla de noche en serio o sea que tu mamá y tu papá nunca han estado de acuerdo con esto no mi papá no pero mi mamá no le gustaba o sea a mi padrastro era que le gustaba eso ok 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 mi verdadero papá no yo ya estaba muerto ok ok cuento lo siento o sea entonces de ahí tú no para tú tener la virtud de leer la carta eso no tuviste no tuviste que ir a ningún lugar no eso eso era como tu virtud te nació y lo fuiste desarrollando wow que bien que bien ya luego de ahí me bautizaron un pañuelo Anaísa y Abelie y me estaban enseñando y estoy andando en la cabeza del padrino mío como quien dice así me dijo ya yo no puedo ayudarte más ya yo siento que lo que tú tienes tú tienes que estar solo para desarrollarlo que yo me voy contigo wow y Gloria la de Campiña fue la madrina del bautismo de los dos pañuelos míos pero chiquitico tú tenías gente de peso contigo atrás chiquito porque oye Gloria Gloria ok y como y como tú llegaste a César con ese tipo de personas en el gaga de Chichí un día que iba a sacar un gaga una revuelta cuando tuvo el problema con Piantini Chichí tuvo problemas con Piantini en ese tiempo Piantini tenía problemas con la gente de los gaga si recuerdo ok 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 entonces tú sabes cómo era Piantini antes Piantini se cogía con la religión pero gracias a Dios ya no pertenece a este gremio y nosotros estamos cada quien viviendo nuestra vida entonces cuando te bautizan qué cambió a partir de ahí no porque no me bautizaron simple y llanamente nada más me replicaron un pañuelo no me dieron un bautismo como quien dice encima ok nada más bautizaron los dos pañuelos encima de la cabeza mía ok o sea que sí como se hacía antes a ti te lo hicieron al antepo antiguo sí ya luego de ahí me entregaron los cuadros que fue San Miguel y Anaísa ok ok entonces de ahí qué paso tú tomaste qué decisión yo lo llevé para mi casa y mi mamá me dio una golpea anda aquí una golpea me amarró en una matada para que todavía tengo la marca podemos verla a ver el ajo mano miren ahí señores miren ahí qué fue lo que hizo ahí te amarró me amarró con una cadena pues ya me dijo yo estaba loco que yo no podía bregar con eso en serio y qué pasó no 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 ya luego de ahí al tiempo con la tarde vino mi padre y me dijo que luego le dijo no puedes hacerme eso y luego me soltó pero como quiera yo seguí en los míos seguí leyendo cartas que la gente le decía no al paso cállese haga mucha bulle los pasados yo le dije un cuartico adelante para que ella no se diera cuenta y ella me llamaba chiquito qué estás haciendo yo nada con la gente de calla no que a mi hermano le gusta eso ay mi madre entonces ya la gente fueron enamorándose enamorándose hasta que me mudé solo a los 15 a los 15 años ya tú trabajabas sí me mudé solo madre mía y una pregunta ok ya tú estás trabajando la gente te están buscando y cómo cómo se corrió la voz de que chiquito lee cartas bueno una clienta hizo un trabajo primer trabajo mío me acuerdo fue de 3 mil pesos porque cuando eso yo no tenía de que la noción yo me quedé de volver loco pues imagínate 3 mil pesos sin trabajar yo lo que era limpia botas y una pregunta tu primera clienta cuál fue ese trabajo que tú le hiciste sin mencionar el nombre de ella respeto para amarrar un hombre respeto para un amarre en cuánto día no te puedo decir los días específicamente porque ella variaba iba y venía ok ok entonces como tú sabes que tú no tienes ningún tipo de experiencia trabajando tú lo que estás leyendo la carta como tú lograste direccionarte para poder hacer trabajo y mandar a comprar los vamos a decir los materiales necesarios para que ese trabajo se viera leyendo la carta mierda o sea que tú leyendo la carta tú puedes ver las indicaciones real que la persona es lo que tú necesitas increíble entonces ya luego de ahí el misterio cuando ya yo fui más desarrollando más para adelante el misterio ya fue me entiendes ajá ok buscando dirección ok y ok ya a los 15 años tú estás trabajando estás leyendo cartas en qué momento el espíritu se manifiesta en tu cabeza que tú te montas a los 18 cómo fue ese proceso 24 de diciembre 24 de diciembre si había una música pero quien subió fue Gai no Santa Marta 24 de diciembre había una música había una música que dice le guá le guá le guá natura oh del quinito entonces yo estaba andé una mujer ahí por ahí por la parada colmado niña estaba ahí de ahí el misterio me subió hasta la ropa quedé desnudo totalmente en ese momento en ese momento duró como casi de las 12 de la noche hasta las 1 de la mañana en un lodo revolcándome ve acá una pregunta sin salir del tema porque varios servidores de Santa Marta me han dicho que Santa Marta la ha desnudado como en una entrevista que le hicimos a la hermana Dalila saludo Dalila ella dijo también que Santa Marta la desnudó a qué viene eso lo que pasa es que ese misterio muchos lo tenemos como un misterio que domina pero en realidad en realidad Santa Marta viene saliendo una persona que dominó la culebra en cine que después pase ese misterio pero lo que arratra a la persona es la culebra antes de la persona dominar lo que existía era la culebra por eso dice Dambalá Dambalá mira bueno explicación Dios chiquito entonces ahí tú duras a la una de la mañana desde las doce hasta la una de la mañana y qué pasó cuando tú viniste en sí cómo te sentiste cuando vine en sí yo dije qué me pasó porque en realidad yo quería montarme tú querías montarme tenía el deseo de montarme pero nunca me desesperé a decir ¿me entiendes? a lo hecho porque yo siempre leía la carta y a veces la leía para mí y decía pero yo como que no veo lo que estoy buscando esto no es lo que estoy buscando ok ¿me entiendes? y no me desesperé pero es mi tiempo y mi momento le doy también gracias a Dios y saludos a Nena que me orientó bastante Nena de aquí de Saludo Nena qué cambió a partir de ahí cuando ya bueno chiquito quería montarse y se monta a partir de ahí ya yo cambié pero no me gustaba trabajar con Santa Marta porque era un problema ¿por qué? ¿qué tipo de problema? siempre que subía era un revolcamiento había más pérdida de ropa que de dinero porque en ese tiempo yo estaba comenzando tú sabes que tú haces un trabajo el trabajo salía rápido pero entonces no había el cobro no había cobro no había cobro tú sabes que en ese tiempo uno decía bueno yo iba a cobrar mil pesos igual que ahora ¿me entiendes? se iba a poner un trabajo y el misterio se desarrolla correctamente es real entonces y dicen que cuando la gente se montan por primera vez tú sientes un peso tú lo sentiste también ¿cómo fueron las señales que tú qué fue lo que sucedió cómo fue la conexión que tú dijiste porque tú sabes que es algo diferente que te llega al cuerpo ¿cómo fue la tuya? la reacción mía en ese momento en ese tiempo fue un poco crítica porque yo era flaco ¿me entiendes? o sea más de ahí sí, no porque ahora yo estoy gordo en ese tiempo yo era flaco y me guayé todo el cuerpo y casi no pude pararme duré casi una hora en una silla casi inconsciente nada más mirando a la gente porque cuando tú te montas hay muchas personas que es diferente porque hay personas que tienen visualidad detrás del misterio ¿me entiendes? cuando ya tienes una edad avanzada que el misterio se le acerca y tú crees que está montado pero el misterio se te acerca para no hacerte daño en el cuerpo pero ya nosotros tenemos el cuerpo medio duro el misterio se nos engancha ¿me entiendes? en lleno o sea que hay gente que creen que está montado y no lo están el misterio está ahí el misterio está ahí está montado pero no está encima del cuerpo porque no lo aguanta señores eso es un dato importante que él está dando ahí eso eso tienen que tomarlo en cuenta ok entonces en el caso tuyo en el caso mío yo todavía estoy joven todavía soy un caballo que aguanto el misterio llegó ese día el misterio llegó y me hizo ver que llegó y me sentí contento y a la vez lloré era la rupe de diciembre y los tenis y todo eso fue un desastre ay mi madre pero después de ahí me levanté y con gracia y misericordia la primera dio ahí estamos dando fe y batalla ok y tu segundo trabajo ¿tú recuerdas? sí pero antes que antes que tú no digas el segundo trabajo quiero hacerte una pregunta importante ¿por qué un tipo con más de seis pies le dicen chiquito? explícame eso señores miren el tamaño que tiene chiquito ¿por qué te dicen chiquito? según recuerdo mi mamá me decía que yo era mellizo con otra ok entonces yo tuve un accidente ahí en la chel ok calle Juan Guaymate ajá y ella un motoconcho lo chocó entonces la otra niña hermana mía duró 41 días incubadora ¿pero sobrevivió? no esa no sobrevivió entonces ahí vengo yo y me meten en incubadora después cuando naco de segundo el mismo día wow entonces ya luego no se sabe duró un mes y treinta días y veintinueve días más ¿me entiendes? ok incubadora incubadora y de ahí luego me sacan entonces hay que deciden ponerme una señora que ya ella murió ella me defunta victoria ajá entiende y ella decide ponerme chiquito porque pues tú naciste un flin flin vamos a decir no creía que me iba a nacería en serio y en algún momento tú no llegaste señores nos estamos devolviendo a jugar pelota o algo sí yo jugaba pelota ¿y qué sucedió contigo? bueno como te digo yo jugaba y llegué a Jaina a jugar jugaba con Pacongo ok y a Niceta en el play de los mulos oh sí gente buena también sí pero me llevaron a poner una vacuna yo vendí agua en un camión y me caí del mal te vi sonó wow frente a salud pública y me llevaron a poner una vacuna ahí entonces la doctora me inyectó mal oh mira la vacuna ahí ok y ahí me inyectó el nervio uh ya y acabó con todo sí acabó con futuro acabó con todo pero aún yo dije voy para adelante si no es de una es de otra si Dios no me pudo dar el dinero de este lado me lo da de la otra porque gracias a Dios soy hijo de misterio ya ya de ese ya tú trabajabas con tu misterio ok tal vez vamos a decir oculto oculto exactamente bueno tu segundo trabajo ¿cómo fue? bueno mi segundo trabajo fue ahí en de tapadora de RR o sea refiriéndome a lo espiritual ah a lo espiritual ajá bueno de lo espiritual fue a una amiga que ahora la trató como hermana que se llama Lucy ok él hizo un trabajo respeto para ella él le ha buscado trabajo para bávaro ¿me entiendes? pero no le cobré simplemente fue una ayuda ya luego de ahí ellos tuvieron una persona quería trabajar lo trajeron aquí para sacar un muerto y ya luego de ahí ya yo vengo siendo profesional como usted dice con gracia a la misericordia increíble y en eso y en ya tú con la carta y aparte tú fuiste adquiriendo experiencia a través de sueño ¿cómo? no fui adquiriendo experiencia a través de sueño y el misterio que una semana me bajaba otra semana no ¿me entiendes? sí y así y como dicen muchos yo he visto te pregunto porque yo veo que tú estás respondiendo a la pregunta elocuente y eso es algo importante o sea correcto que tú tienes cierta documentación entonces que hay que aprovecharte cuando una persona se monta ¿verdad? ¿realmente pierde el conocimiento total o no lo pierde? ¿cómo es? ¿tú te recuerdas después que tú llegas en sí? eso dependiendo ajá dependiendo el magique que tenga el brujo y la acción que adquiere aparte del misterio ok o sea te quiero decir en ese término cuando tú adquieres algo como un zombi para que esté en el patio ¿me entiendes? aparte del misterio entonces cuando se te ve el misterio el zombi te dice ¿tú tienes un zombi en tu caso? sí aquí ¿está aquí? sí pero en el otro cuarto ah en la otra habitación ¿y cómo de qué manera si se puede saber tú adquiriste ese zombi? bueno al varón del cementerio ¿tú fuiste al cementerio? sí con el varón del cementerio que al frente al varón del cementerio no no explícanos los pasos cómo son realmente aunque en cierto punto si tú no lo puedes dar no lo de no ok ¿cómo fue eso? un día estoy trabajando con el varón del cementerio y me deja dicho cuando era un muchacho que le llevo una comida le llevo un velón ajá un alcolado ¿entiendes? sí y compro un azul y vaya allá donde al cementerio sí al cementerio entonces allá vamos a hablar en ese tiempo agarro voy y cuando voy me siento con el otro muchacho ahí nos sentamos hago lo que tengo que hacer llamo al varón del cementerio cuando el varón del cementerio el varón del cementerio sube pero no habla pero una pregunta escúchame cuando tú dices que el varón del cementerio subió ¿cómo? ¿de qué manera? físicamente o en cabeza de otra persona que tú andabas no subió como quien dice físicamente como el espíritu como cuando tú sientes alguien que te habla al oído ¿en serio? sí entonces la mata que había ahí grande sonaba ahí el brisazo oye y eso fue de noche o de día de día ok ¿y qué se comunicaron ustedes en ese momento? bueno en ese momento me hizo señas nada más vi como la brisa que cogió hacia allá pero ese día yo no lo busqué él te dio señales para que tú fueras a un lugar sí de dónde estaba pero no lo busqué ese día ¿por qué? ¿qué pasó? no porque no me sentía como capaz de ver con lo que me iba a encontrar o sea tú vamos a decir en términos tú temiste en ese momento porque imagínate una era primera vez ok ¿entiendes? ay mi madre sí te escuchamos te escuchamos entonces la primera vez no quise intentar ajá y probar cuando no puedo ok entonces ahí ¿qué sucedió? bueno ahí yo busqué a mi padrino ¿entiendes? busqué a mi hermano doctor junior y busqué a la difunta Heidi que era esposa de él en ese tiempo Heidi Heidi la difunta Heidi ¿bregaba con espíritu también? ella era esposa de él ella no bregaba ni que trabajaba pero siempre estaba con él ahí ajá ok entonces ahí ¿qué sucedió? ahí fuimos yo le expliqué a él fuimos y lo levantamos el muerto ¿y cómo 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 fue eso ese proceso? cuando levantamos el muerto fuimos al cementerio llevamos los condimentos ¿entiendes? y trajimos el espíritu cuando trajamos el espíritu hasta el motor se nos perdió en el cementerio madre mía duramos casi media hora buscando el motor madre mía ya luego de ahí cuando llegamos a la casa que el espíritu subió el motor era de mi hermano mi hermano este motor no le sirvió para nada ¿en serio? tuvo que devolverlo porque ya el motor ni corría ni nada ¿en serio hermano? pero fue algo tan fuerte que le jodió el motor le jodió el motor y pero una pregunta una pregunta ustedes es un muerto hablando en términos espirituales o un muerto real ustedes levantan uno levanta un muerto real pero lo conoce lleve el espíritu madre mía ¿y cómo cómo se logra eso hermano? es un levantamiento con X cosas ¿tú entiendes? medicamentos ya luego que el misterio te envía ¿entiendes? lo que uno no puede tocar es tumba cristiana porque el misterio antes en tu casa te dice tú vayas a tal tumba ok tú llegas tú vas lo sacas teclas te dice mira un muerto te trajeron así 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 ok entonces ellos te indican ya tú o antes de tú salir desde antes tú desde aquí de tu casa ya tú sabes lo que tú vas a buscar en el cementerio si mira eso es Gede San Elías ok es Gede Limbo y hay cierto hay cierta ceremonia para llegar a ese proceso si hay cierta ceremonia y hay cierta regla porque ya una vez que tú lo levantas ya tú tienes que saber el compromiso ok porque eso se usa para calentar los trabajos para si hay una persona que quiere hacer cualquier mal a otra persona que le haya hecho uno lo manda pero actualmente oye y un ejemplo ese muerto es que tiempo que tiempo dura por ejemplo yo vamos a suponer yo vengo chiquito mira quiero que tú me haga un trabajo que tiempo dura para yo ver mi prueba como como cliente tú lo comienzas a ver a los tres días pero se afecta a los siete a los siete días ese muerto tú vas y y atormenta a quien tú le mandes si tú agarra el nombre lo escribe lo llama agarra el lazo lo fuertea entiende pero siete ramas de guándule ok si y ya luego de ahí tú lo invoca ok pero vamos a hacer algo vamos a hacer aunque uno no pueda ver el muerto pero por lo menos aquí en este lugar si no está aquí vamos allá a ver si se puede no sé si no se puede se puede se puede ok vamos allá señores ya ustedes saben chiquito explicó por qué razón es que le dicen chiquito señores miren el tamaño de ese hombre que le llaman chiquito pero ya eso era una incógnita que yo tenía y él acabó explicando madre mía esto es aquí ok esto representa como el mismo el mismo cementerio viene representando una parte porque tú sabes que el cementerio tiene muchos secretos si correctamente viene saliendo pasa de cada casa tiene su secreto y cada casa tiene una familia correctamente entiende ya esto viene pasando a una familia de parte de los bebés como quien dice ok cuando estamos nos estamos refiriendo al muerto que tú fuiste a buscar está aquí si está ahí dentro ok cuáles son los procesos entonces un ejemplo una gente viene a trabajar tiene que venir de este lado si porque ya este viene saliendo del lado petróleo del lado amargo ok y allí que representa aquí es el tarot que viene junto con la carta alguna persona que quiera leerse me entiende ok ok gémine aria corpión ok eso viene ligado a santa marca junto me entiende ok entonces chiquito vamos una anécdota que tú puedas contarnos que tú recuerdes de un trabajo que hizo luego que él llegó bueno luego que él llegó me trajeron un cliente de iguay que tenía un hipo fuertemente de un muerto que le han echado ok entiende ya luego ahí yo lo pasé aquí adentro y le dije déjame llamarle al misterio entiende cuando llamo al misterio el misterio no pasó sube y andando pero se va dice no yo no puedo hacer ese trabajo si tú haces el trabajo te queda tú o se muere el cliente o te muere tú yo no lo voy a hacer en serio pero y que lo que era era un muerto que le habían mandado porque él tenía dinero entonces le habían mandado un muerto fuerte ok en el estómago ya no le quedaba casi tiempo de vida ok entonces ya ahí es luego donde yo recurro al muerto ok entonces que sucedió ahí bueno ahí yo le dije al cliente usted tiene para responder por su trabajo porque yo no tengo miedo si usted tiene para responder por su trabajo yo le respondo a su trabajo y nada seguimos trabajando seguimos trabajando y trabajando y trabajando él venía cada viernes ¿me entiende? ajá y le fui sacando el espíritu le fui sacando el espíritu hasta el último día ¿qué pasó el último día? el último día ya cuando le saco el espíritu por completo antes de llamar al muerto subete y andando y dijo yo te dije que no le hiciera porque yo no era responsable wow ¿y qué pasó brodo? de antemano cuando ya el cliente se va salgo del altar me siento cruzo para acá cierro este lado y me siento ahí están todo el mundo están los muchachos ahí y yo le digo me estoy como mareando ¿cómo así chiquito? yo digo sí y cruzo así allá y le digo me estoy mareando yo me hice como de estar mareando y le pregunto ¿el misterio bebía mucho? o el muerto no no me vieron digo pero entonces me estoy como mareando me iba como yendo como que el espíritu de mi cuerpo se iba yendo ay mi madre y ahí cuando caigo ¿cáete? sí caí en el suelo y duré tres horas inconsciente donde veía que me llevaban con cadena anillo aquí de cadena anillo aquí y aquí y en la coyuntura de aquí y aquí tenía como si fuera una cosa de eso que le ponen a los caballos ajá y me iban jalando para afuera ¿en serio loco? ahí entonces ahí es donde yo veo todas las personas que están diciendo se murió chiquito porque me hacían así no me hallaban la respiración ni así ¿entiendes? ahí es donde llaman a nena ya como a la hora mira brother ahí llaman a nena nena viene con su pote que tiene de magia y en su altar y viene ¿entiendes? pero yo estoy mirando todo visualizadamente pero no puedo hablar tú no puedes hablar y perdiste el conocimiento nada más veo que me están jalando para afuera me dicen que camina que yo te dije a ti que no lo hiciera ¿y qué tipo de visualización? animales ¿qué eran los que te están jalando? en ese tiempo no te puedo decir porque no veía nada nada más veía la cadena nada más vi que me hicieron así pam pam y me jalaban ay mi madre para afuera para afuera y yo agarrado el palo y ella para afuera ella agarrado el palo y yo para afuera y yo goceando ayúdeme ayúdeme y nadie me dijo era una batalla espiritual espiritual cuando llega nena ¿qué sucedió? bueno cuando llega nena me pone el pote hay un muchacho se llama Jordani él que él siempre estaba en mi casa que yo le estaba enseñando yo te enseñaba la juventud para que mañana tengas ¿me entiendes? ¿con qué defendes? con qué defendes y él le gustaba siempre el misterio de Fegay él siempre él se montaba pero no le pasaba ni que así y él llegó y entre él y nena él se montó y nada atendió y con el pote entre Fegay y él me fueron pasando me fueron pasando y dio un brinco que caí del otro lado del solar madre mía ¿podemos ver? hacia allá señores mira aquí mira todavía donde está el hoyo al frente de la pasola ok él no va a enseñar ¿dónde tú caíste brother? mira yo caí aquí caíste aquí y de aquí tú saltaste a dónde? de ahí ya cuando nena me pasó el pote y Fegay con el machete y mucho y muchas cosas yo caí por ahí por ese hoyo todavía lo he dejado así que no le he puesto el fin ¿qué tiempo hace de eso? hace como cuatro años wow brother madre mía entonces yo me sostenía de aquí así cuando me estaban jalando con la cadena y me jalaban y me jalaban y para afuera y para afuera y yo goceando una madre y a las mujeres me decían lo van a dejar morir lo van a dejar morir ay mi madre y yo goceando y ahí clamé a Dios clamate a Dios también y ahí clamé a Dios y después dije señor si te he hecho algo perdóname que estoy joven no quiero morir ay mi madre con gracia a la misericordia con gracia a la misericordia aquí estamos dando la batalla y la fe entonces y luego ese día ya yo supongo que un día épico el ser te probó el espíritu te probó lo que tú trajiste te probaron y que que cambió luego de ahí bueno de ahí el misterio me dejó ya vamos a llamarle misterio porque algo me entiende sobrenatural como sea un levantamiento correcto 200 mil pesos tu primer trabajo con el muerto sí mi primer trabajo con el muerto madre mía ya luego me puse compré trate compré me ver estufa mueble ya tú estabas casado sí y tú tienes hijo también sí tengo dos niños ok una de 8 años una de 15 oh que bien que bien entonces bro entonces ahí ya que que sucedió con el cliente te dejó el dinero se sanó se sanó se sentó satisfecho y hasta ahora siempre él me llama porque él está bien si necesita cualquier cosa me cree si tengo cualquiera fiesta envío una casa de romo mi coche cualquiera cosa ok o sea que hay un compromiso todavía con la casa con el altar ok y tu segundo trabajo se puede saber tú crees que te recuerde bueno mi segundo trabajo fue a una clienta allá afuera ajá así que ya como que tenía asaltación hacia otro país ¿entiendes? ok ella se iba estaba en un sitio y se iba para otro si ok hace diferentes cosas si ya ajá y de ahí ella me llamaba y yo le trabajaba para ella ir de un lugar a otro ok tú era que tú era como el paso espiritual si tú puedes ir no tú no puedes ir ok y que pasó algún percance o algo que ella haya desobedecido no porque tú sabes que en esto hay clientes que un día tienen fe otro día no ajá entonces hay veces tú le haces el trabajo por siete días y de acuerdo a como ellos resuelven con el dinero sí sabes que tú eres dependiendo del material ajá correctamente entonces de ahí se afligen ok pero después vuelve la fe y tú le sigues trabajando y le resuelves ok tú como que quieras hacer una pregunta chulo o no no ok chiquito entonces vamos a hacerte una pregunta más de toda la que te he hecho que yo valga la redundancia puedo decir que en un momento yo tuve lo subestimé y es un tipo que está totalmente preparado espiritualmente para que ustedes vean que a veces uno no puede subestimar a la gente esa es la real brother y que come un espíritu así bueno básicamente este es lo que come puerco la sangre del puerco cuando se mata se la depositamos ahí arroz blanco huevo frito entero arenque entiende cola de bacala viene saliendo casi como la comida de Guedé de Guedé sí pero en ciencia eso no come soy como quien dice es un plato simbólico tú le pones algo para que se sienta pero tú tienes que poner solo aquí o ir al cementerio como tú lo haces yo le pongo aquí y le llevo al cementerio ok y y hablando de esos temas espirituales no te ha pasado algún suceso yendo al cementerio algo que tú viste y te rectó sí sí me he encontrado allá con algunos brujos que han puesto trabajo y cuando tú vas y llevas un trabajo tú sabes tú tienes que limpiar ajá en una parte un día llevo un trabajo que me manda el mismo a poner allá no te puedo decir porque el brujano es una jipeta blanca no lo vi ok y puso un trabajo cuando yo llegué que estaba limpiando salió como un polvo como de una botellita que tenía cuando se viró como de esa botellita se decompota ajá y cuando el polvo se viró ese polvo salió andaba yo y dos personas más clientes y los clientes cayeron los clientes tuyos los clientes míos cayeron pero el muchacho que andaba conmigo nos di una vez se embaló y lo agarró wow o sea que el trabajo que puso era fuerte ajá entonces de ahí es donde yo digo bueno ahora la cosa está caliente porque ir a traer un trabajo ahora tengo doble trabajo tiene doble problema doble problema y gracias primeramente a Dios después el varón del cementerio después a ti ya andan todos la mayoría de lo que soy se lo agradezco a él ajá entiendes después de Dios ahí mismo me llamé el misterio entiendes y resolví llegó te paró la gente y paró la gente hasta que llegamos aquí aquí le pude dar un baño de despojo ajá y no te dejó algún mandado de por qué sucedió eso sí me dijo porque al quitar tú entiendes ese trabajo eso era para una maldad wow yo estaba esperando como más o menos una persona fuera abocado pero yo desde que llego de una vez barro y prendo candela abajo ajá pero veo de un momento hacia atrás que no veo a nadie siempre te veo en tu esquina solo ahora mira lo que viene sucediendo tú sabes que lo espiritual es algo primeramente Dios y después el espíritu sagrado correcto viene saliendo que a veces tú pones una cosa y la persona se ve mucho entonces ya más o menos yo tengo eso ahí me entiendes tú vienes y luego ves va allí y habla le dice el otro el otro le dice al otro el otro le dice al otro entonces ya viene el conflicto y el problema para mí ¿me entiendes? ya una vez que yo agarre ese lazo y comienzo a fuetearlo allá afuera y lo fueteo ya entonces ese espíritu sale afuera pero ese espíritu sale con una convención de lo que han visto y lo que han dicho de él ok entiendes entonces cuando se riega puede hacerle cualquier daño a cualquier persona ok entonces ya por eso me ha restringido y te ha prohibido de recibir ya por el mismo tenor por la pregunta que le hizo ¿cómo como chiquito tú con bastante experiencia espiritual un tipo serio en su trabajo ¿cómo tú aceptabas alguna cosa que pasaban eventos que la gente decían tú no puedes explicar de eso tú puedes hablar de eso claro ¿qué sucedía con eso? oye no viene sucediendo en esto de la espiritualidad hay una persona que no sabemos controlar pero hay una persona que no ajá el misterio es según la persona que sea correcto hay personas que ven por ejemplo un misterio en la cabeza hay una persona que tiene un carácter dosis ¿entiendes? entonces el misterio se refleje según tú pero hay una persona también que somos calientes que somos picantes por dentro ¿me entiendes? entonces el misterio ahí se desarrolla ¿me entiendes? picante y caliente entonces habemos otros que también somos entonces ahí es donde chocamos ahí es donde viene la controversia ¿me entiendes? entre los misterios igual como la persona entiendo tú sabes que hay personas que tú no les caes bien por tu trabajo hay personas que por tu alegría por como te ríes ¿me entiendes? exacto ahí vienen chocando exacto ahora entendí volviendo a la pregunta tú sabes a raíz de un video que colgaron en Facebook sobre un día que tú estabas en una fiesta y habían lesilice y le pusieron la bruja porque estaba todo el mundo con una escoba ¿qué pasó ahí ese día? eso viene saliendo todos los días 10 de noviembre por cierto ya tengo la invitación pero ahora lo van a hacer creo posible me dijeron pero escúchame ¿dónde era? eso era ahí en Villa Nazaret ¿dónde quién? ¿un brujo? se ande Alejandro pero era en un patio ok la fiesta era de Alejandro era en un patio ok ¿y qué sucedió? que eso trajo tanta controversia a la gente a mí mismo me mandaron el video hubo una persona que salió afectada de ahí si tú entiendes que puedes contarnos algo sobre eso yo estaba en ese tiempo montado pero según me dicen los demás eso era controversia entre las maîtresas tú sabes cómo se les ilice ok cuando se juntan todas las mismas que no hay una maîtresa tú sabes caliente y chismosa y por ahí se comenzaron ¿me entiendes? afulio de maîtresa afulio de maîtresa ¿y qué sucedió que quemaron al tipo ese día? bueno según me dicen que era que no estaba montado ah porque él también estaba montado ese día también estaba montado con mavingue ok ok o sea que entonces ¿qué sucedió después de ahí? bueno no te puedo dar muchos detalles de eso porque yo estaba montado pero según los muchachos me dicen lo que hemos de que fuertemente me parla ok bueno entrando a otra a otra materia chiquito vemos anteriormente yo te veía yo te veía en carro te veía buena vida para aquí para allá y de repente ahora te veo un poco más bajo perfil ¿qué tú puedes contarnos sobre eso? yo lo que viene sucediendo en las mitades ¿qué pasó con las mitades? las mitades como luego me preguntó anteriormente hacen daño es bueno pero a veces es mejor tenerla aparte porque el día que tú le das tú eres bien el día que ya tú no le das y te recoge si buscas una experiencia buscas algo a lo que en el mañana tú puedas resolverle más al cliente ¿me entiendes? y tratar de retirarte un poco de la persona ya eso trae problemas o sea ellos ellos quieren al chiquito que siempre anda pampaneando tengo 30 mil vamos a beber pero el chiquito centrado en su porque ya en ese tiempo yo era como quien dice un muchacho ok estaba obteniendo tú sabes fama, dinero entonces ya decidí sentarme ¿me entiendes? ok ya luego de ahí me retiro de las mitades entonces ellos se alejan o tú? no yo decido alejarme de ellos entonces ya según ellos van mirando ya van viniendo poco ok entonces un ejemplo la misma gente que lo mismo que venían las amistades son los mismos que se montaban aquí contigo alguno 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 de ellos pero siempre la mayoría era frecuente a mitad de bebida ok entiendo y como como tú adquieres tu primer vehículo porque un muchacho 15 años 20 años de repente no tenía nada y se ve con dinero ¿cómo fue? un trabajo que hice explícanos hice un trabajo y el ministerio me dejó 80 mil y pico de pesos el primer carro yo compré me costó casi 60 un carrito normal entiendes pero no se maneja todavía no sabe manejar no sabe manejar nunca había montado un carro mía o sea que tú que tú tú andas con chofer tú tienes chofer no espérate que es una historia me llamada agarré y se montó en el carro me dijo ven que yo se maneja y dio una vuelta y cuando dio la vuelta en el carro en el colmado de allí casi se lleva la casa entonces siempre también tú no sabes correr tuvimos que traer el carro a pie y párralo ahí la goma la de tal talo y todo ¿y cuál es el mello? mello el mismo que quemó al muchacho en la puta ¿en serio? sí mello tiyan mello tiyan ¿de aquí de la romana? sí de aquí de la romana ok ok o sea que él no se había manejado no se había manejado tampoco entonces ustedes los dos trajeron el vehículo en vez del vehículo trajeron el vehículo a pie ya luego llega una clienta y le hago un trabajo ajá y el ministerio me deja dicho de la chiquito que él no tiene que buscar chofer que yo lo voy a enseñar a manejar sí cuando yo me vaya que se monte en el carro ¿y qué pasó ahí? bueno ahí luego me monté en el carro cerré los ojos y yo dije bueno dios mío si el ministerio me dijo así lo va a hacer y di la vuelta en el sector tú solo yo solo y ya luego de ahí me vuelvo a chofer wow ¿qué misterio fue ese? tiyan danto tiyan danto increíble y ok y de ahí en adelante tú manejabas para todos lados manejabas después decidí vendí el carro para comprar uno mejor ya estaba alquilando vehículos ¿entiendes? llegué a alquilar jipetas llegué a alquilar carros cogía pegüey pa fiestas ahí están toda la pampara contigo atrás y ahí ya tú sabes la mitad todo el mundo te llamaba los teléfonos para ti vamos para allá ¿me entiendes? ay mi madre una discoteca momón ya tú sabes prendía brincando y saltando ok entonces ¿qué sucede cuando tú cambias el otro vehículo? bueno ya acá no compro otro carro ya soy como quien dice chofer activo pero no tengo la licencia ajá ya de ahí compro otro carro y de vuelta y vuelta y vuelta un día ya me estaba apartando de mi trabajo sube Pieche San Salvador del Mundo y con un bate el carro está dentro de ahí le enrama y le entra batazo y le rompe los vidos y todo porque ya el carro tú entendiste ellos entendieron que el carro era una piedra de trompiezo para ti era una piedra de trompiezo porque tú no querías trabajar yo no quería trabajar yo estaba aquí si trabajaba ponía el trabajo pero no le daba ¿me entiendes? el calor que se merecía necesitaba entonces ¿qué pasó ahí cuando él rompió el vidrio? bueno yo me desencanté de él y lo vendí ok lo di como por 26 mil pesos tía le rompieron los vidrios y todo y un amigo me dijo y agarré y lo vendí el carro ok entonces a partir de ahí compraste para sola o te quedaste a pie no compré para sola ok entonces ahí te centraste en tu trabajo y ahí ya se alejaron las amistades ahí vuelve chiquito y renace vuelve a mi trabajo ok ok excelente y ¿cuál es la data épica? o sea la fecha épica de tu hacer tus eventos espirituales o sea que todos los unganes tienen una fecha específica donde ellos hacen fiesta ¿cuál es la tuya? bueno en este momento no te sabe si una porque yo me río por el misterio ok si un ejemplo hoy sube el misterio y dice mañana yo tengo fiesta sin haber un peso ni haber nada él nada más compró un refresco y lo pone ahí en los hoteles y lo mete mañana yo tengo fiesta ¿entiendes? y mañana esa fiesta surge o sea que no 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 es como lunganes que porque cada quien es diferente sí tú no es como ellos que dicen bueno yo tengo compromiso tal tiempo tal fecha de tal año yo tengo que meter la única fecha que yo tengo pero no le llamo fecha porque es un día del mes ajá en diciembre ok y la de reguardo le conviene a todos los reguardos pero no tiene fecha específica o sea tú tú tienes reguardo a la persona sí podemos hablar de eso cómo cuál es el proceso cómo cómo funciona qué hay que hacer para que tú lo reguardes ¿cómo es? bueno eso es dependiendo para lo que tú lo quieras hay reguardo para trabajo hay reguardo para personas que tienen larga mano ¿entiendes? especificando cuando que roban sí que roban tienen habilidades ok entonces quieren reguardarse para la policía ¿me entiendes? ok ¿cómo funciona vamos a decir ese? bueno ese reguardo funciona si la policía te anda buscando por ejemplo tú vas y te metes a una casa y la policía te anda buscando cuando llega la policía la policía no te ve wow ¿me entiendes? ajá ya la policía pasa y después que tú te vas entonces que la policía llega o si no te dice antes ahí viene la policía y te da tiempo a salir ok luego si te tiran tiro no te pasa porque recibe el muerto serio mano y una pregunta aunque tú no del punto completo pero ¿cuáles son los procedimientos? ¿qué es lo que hay que hacer? para que una persona hay que comprar uno cuanto menetere ¿entiendes? se coge el hueso del muerto ¿entiendes? una parte se busca sangre de jicotea ¿entiendes? uno cuanto condimento más que ya no se pueden correctamente entonces ahí automáticamente ya esa persona entonces ya ahí tú lo sientes en tu cuerpo tú lo sientes en tu cuerpo ok mira que bien y si una persona de esa gente que caminan que le gusta mucho ¿tú sabes? también también eso para resguardar personas que tienen también tú sabes largo alcance ajá ahí ya no entiendo que me estoy metiendo que quieren caminar del otro lado de agua ¿me entiendes? tienen cosas ocultas que quieren cargar con eso se viene y se le pone y se le guarda pero ya no se le guarda como persona ¿entiendes? ya eso el valor lo tiene el misterio de decirlo como puedo ya meterme en esa parte ¿me entiendes? ok entendí 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 y si una persona o sea tiene un problema con otro y viene y se puede reguardar contra machete contra todo contra todo increíble también contra cosas que te den para envenenarte tú diles de los gomitas tú tienes algo también para eso si también el mismo reguardo mira para que tú veas chiquito bueno es un tema interesante la gente va a querer como que uno indague más o sea que eso no no tiene a ver nada con tira ni nada de eso no no eso dependiendo hay personas que lo cargan en cadena en anillo y tragado y una pregunta más efectivo el bebido ok una pregunta una persona que que no tiene un anillo o una cadena y por mala suerte de la vida se le rompe la cadena o se le pierde el anillo que sucede con esa persona bueno lo que pasa es que al principio por lo general uno siempre le da un té ok me entiende uno le dice que lo tiene ahí para que el cliente tú entiendes si porque hay personas me entiende que no le gustan bebérselo entonces tú le das un té entiende con lo preparativo pero se lo pone ahí ya luego que se le pierde ahí ya no hace porque lo tiene tragado ok la persona no lo sabe eso es como un valor simbólico vamos a decir le pusiste algo simbólico la persona siempre tiene miedo sí de que cuando me muero que después no tengo de que caiga en cama que esto y que aquello y eso es real muchas veces eso es real sí porque estoy dependiendo eso es real eso es según el brujo que te prepare si el brujo tiene mala fe en contra de ti ciertamente no te da el secreto entiendo ok porque para eso hay un secreto siempre que al cliente tú le das oh tú le das un secreto el día que él no quiera mal recuerdo sí el día que no quiera mal recuerdo tú le des ese secreto para que él sepa porque yo muero yo no soy tú no eres Dios no soy Dios yo muero entonces si yo muero hay personas parte de mi familia también me entienden en serio mano entonces si yo hoy mañana falto que da uno de la familia donde te dice bueno hay que hacer esto y esto para ponerlo y también si en verdad tú te vas a convertir en el patrón de fe y cree en Dios te lo saca lo saca ok ok y luego que tú le pones un resguardo a una persona que la persona siente de diferente bueno hay veces tú sientes como aguja entiendes que te van subiendo yo por lo general lo siento ahí en esa pierna ok cualquiera cosa vaya a sucederme me tiembla ok o si no me sube aquí en el brazo ok por ahí entiendes ok o sea que cuando ya cuando tú sientes eso es un aviso si voy para la calle me quedo en mi casa te queda tranquilo y si tú ten en el lugar me voy te va eso es efectivo y te ha pasado un momento que tú estás en un sitio bueno un día venía de Higüey con dos de los muchachos uno se llama Ángel otro se llama Javierito que sucedió venía de Higüey como eso de las 3 de la tarde venía un sonata negro alquilado y se le partió como el bulón de la cosa esa del pitón y se disparó adelante si adelante ya el guía no tenía ni para acá ni para allá venía una patana como de tubo y yo le digo al muchacho saca la mano ya le enseña así que el carro se dañó pero yo vengo a 190 ay mi madre tú manejando yo manejando yo vengo a 190 y yo le digo a los muchachos y a dos personas más que recorri ahí en el en la subida ya para entrar a la romana y yo le digo a ellos miren el carro se le partió el volón porque eso explotó y ella me dice que ahora le digo no nada yo andaba con pañuelos a madre yo te llamando yo dije bueno señor y ahí aclame y ya me han muerto entiende me aclame a Dios primeramente después a los misterios que me cuidan y al muerto y reguardo entiende pero ya en la bomba ya me veía temblar temblar ay mi madre pero de cabeza rueda dije bueno yo voy para la humana y gracias a Dios primeramente a los misterios a los que les sirvo él se paró se fue parando fue derecho fue derecho fue derecho hasta que se paró como a dos kilómetros pues tú ibas rápido mano dos kilómetros a dos kilómetros se paró solo madre mía agárrense pendejo que el carro está dañado y ellos pensaban que era mentira y después que no vieron la verdad todo el mundo se echó mano al cinturón todo el mundo comenzó a llamar a Dios y se volvieron locos y la gracia de Dios no nos pasó nada ay mi madre ya que no hemos enfocado mucho hablando del muerto tú tienes alguna historia de ti ya andando que tú puedas contarnos bueno yo tengo varias cuéntanos lo principal es que al principio cuando me monté con ti ya andando había muchas de las personas que no creían entiendo por eso vuelvo y te reitero que le doy gracias primeramente a Dios después los misterios después a Nena ok que fue una de las casas que el misterio me subió aquí y fue allá y respondió no fue que le hizo ningún trabajo ni a ningún cliente ni a ella ni a nada sino ya vio en mí ¿me entiendes? que yo tenía potencial ok que me dio una mano ¿me entiendes? ya yo luego de ahí sigo trabajando caigo en cama por un trabajo que hice ¿qué pasó? cuéntanos cuéntanos ¿cómo fue eso? hice un trabajo ahí mal tú sabes que a veces uno la juventud nosotros andamos subiendo en esto llega el dinero y uno se aloca correcto había un dinero pero de un trabajo no podía ponerle la mano y lo agarre ay mi madre ¿cuánto eran? eran casi 25 ¿y de quién era el trabajo? el trabajo era de Tillandanto pero tenía parte de ti y parte del misterio ¿y qué te hicieron bro? bueno yo ahí caí en cama por los pies ¿ah? sí que ahí caigo en cama duró como una semana ¿me entiendes? ya luego ahí viene el misterio y sube ¿cuál de ellos subió? Tillandanto ¿qué te dijo? me sube y me dice yo te voy a perdonar pero tú tienes que entender que lo mío es mío lo tuyo es tuyo y ahí es donde luego vengo que vengo retirándose de la persona por lo mucho problema que tuve inconveniente con el misterio ya luego también tuve un proceso con un brujo por ahí no puedo aumentar el nombre no mencioné nombre ¿qué te pasó con él? tuvimos una controversia en un prigio yo no te puedo decir si mandó un muerto no te puedo decir si mandó lo que sé que lo que mandó fue efectivo ¿me entiendes? ¿qué te sucede? tengo uno de los amigos que se montan aquí me da un cólico duró tres días viviendo y me da un cólico viene otro amigo y me dice mira hay que hacer un té de sábila con sal que eso es bueno para eso agárrame preparan el té de sábila con la sal en una taza y me lo bebo cosa como de eso de la 10 voy al baño de la 11 voy al baño de la 12 voy al baño de la 1 de la mañana salgo del baño y cojo una vacinilla y ahí ensucio yo estoy ensuciando la sangre y así ay mía y me estoy yendo en sangre ahí llaman el 911 voy afuera a la banca y lo espero cuando me dicen déjeme ver me van a hacer un projológico ¿entiendes? y ahí duró una noche y un día interno interno y ya ahí donde luego agarro ya para viernes miércoles para jueves para viernes ya viernes como eso de las 4 de la tarde había una actividad aquí de un plato seco y no se pudo hacer tuvieron que lo hacían de Michael de Michael del Mambo entonces ahí es donde me tienen que me están esperando para yo montarme con ti y andan todos tú te interno si yo interno y yo agarré salgo interno y vengo a mi casa cuando vengo no esperaste la alta yo no esperé ni alta ni nada yo dije yo me voy y arranqué y cogí para mi casa cuando llego aquí me subo en la cama eran como de esos de las 3 me recuerdo como ahora estoy acostado en la cama y me sueño con criminal un señor criminal que viene al frente de la cama pero estoy yo mimito pero estoy montado y como que salió de mi y se paró al frente y me dijo lo que sucede es que tú no tienes contienda y le pregunté como contienda explícamelo mejor lo sé me dice hay cosas que tú tienes que entender no todo el mundo somos iguales wow busca la botella y ponte hay un muchacho aquí que me ayudaba me llama ángel vine a buscar el pote de maní que tenga y me lo lleva pero cuando agarro y le tapo el pote la cama se llena de hormigas pero tú estás hablando en sueño ya ya yo estoy despierto literal se llenó de hormigas si ya literal la cama se llenó de hormigas lo llamo a los muchachos pero mira la cama está llena de hormigas sin llover y sin nada hormigas de alas hasta la mitad cuando él agarra vengo y me pongo del pote y el pote tiene vaya onda y un sin número de cosas me entiendes para despedirle de espíritu ya luego ahí me pago y ahí como a las 5 me siento mejor le digo prepárenme la ropa que yo voy a montarme eso no pasó nada ay pero ya yo no puedo en el estómago pasar nada y ahí es donde agarro y voy a yandemai te montaste realmente me monté realmente contigo ya luego de ahí me dicen que ellos no querían entregarle bebida porque yo estaba mal y él dijo mentira el que estaba viviendo soy yo despreocúpese que ya después de aquí él sigue pa'lante ay mi madre con gracia la misericordia con gracia la misericordia para ti ya andan todo ahí todo bueno señores el hombre tiene muchas muchas anécdotas de que contar algo más que tú nos quieras contar bueno dale gracias primeramente a Dios antes de que le demos la gracia papito Dios y que dijo ese ungán cuando te vio no porque no sé que él pensaría no sé si tal vez no lo hizo intencionalmente tal vez sí porque tú sabes que ahora mayormente entre nosotros mismos sirve de la tiranía eso es así tú has tenido controversia con alguno 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 no porque yo siempre trato de estar en mi orilla ok y tú tú has estado en algún tipo de evento alguna fiesta espiritual y tú has sentido tú has sentido que te han sondeado a veces sí uno siente me entiendes pero cuando tú andas con lo tuyo oye la suerte que hemos tenido de chocar en algunos eventos tú siempre estás en tu esquina sí pero que hasta eso molesta anda el diario a veces tú reíste de más molesta a veces si tú eres gracioso molesta si tú no eres gracioso y tú eres aburrido y dices mira este o sea que esta vida hay que llevarla como uno pueda eso es así porque lamentablemente a veces tú tienes una esquina y viene uno de por allá chocando no un borracho uno cuando no es una loca al fin y al cabo algo eso es así chiquito otra historia más que tú no puedas contar tú quieres decir algo chulo chulo mi pregunta es casi todos los brujos siempre van a África van a Haití o van a otro continente tú no has tenido que visitar ningún tipo de eso buena pregunta bueno hasta ahora mismo no porque desde que comencé hasta estas tres historias que llevo gracias primeramente ayer de Pablo Misterio todavía no o sea tú no has bajado tú no has bajado Haití a buscar tu pueblo no que todo lo que tú estás trabajando ha sido de aquí el muerto llegó a través de aquí a través de la familia con gracia a la misericordia no es que mañana no lo vaya a hacer pero hasta ahora no me he sentido con la necesidad de ir buena pregunta chulo rompe porque hasta ahora los misterios me han resuelto ok ok bien bien bro otra historia que tú no puedas contar ya de ti ya andato o de otro espíritu que tú entiendas porque con cuánto espíritu tú trabajas yo trabajo mayormente con tres con tres cuáles son esos barracos Anaísa mamá como maitreza ajá y criminel cuéntanos una historia de criminel de Anaísa también que que de algo que tú entiendas que tú bueno yo mayormente con criminel no ataco mucho porque en sí en sí en sí él en mí no se manifiesta como en varias personas ¿cómo se manifiesta en ti? en mí él se manifiesta como con rabia y pique ahí se puede contar al fidel que él se mete todo eso él se lo pone mira esa ponchera cuando él sube él baila encima de ella ok ya luego por una conveniencia de la mitad mira como me le hizo a la mano pues eso fue él con una botella crimenel te partió ahí y echó la sangre de un plato y se echó la sangre así por cierto por ahí tengo fotos de ese evento ¿en serio? entonces ya luego está cerca la foto podemos enseñar la foto trágalo en el teléfono trágalo en el teléfono trágalo en el teléfono ¿tú quieres que esté cerca? sí señores mientras tanto vamos a darle un checker a ustedes desde aquí del lugar veo que chiquito también trabaja ay mi madre tiene todo su punto aquí o sea criminal cuando llega se mete ahí al vidrio sí se mete ahí ok estos tambores ¿qué significado tiene? esos son los tambores de tocar la fiesta ok ah tú tienes tu propio tambor sí miren ahí esa es parte de ella vamos a ponerlo aquí ese día criminel te dejó sí mira ya le está lleno de sangre pero nada más está cortado en la mano madre mía ok bueno eh seguimos con 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 la historia de 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 Anaísa esa diosa bueno ya yo vengo saliendo en el término porque a mí sí en sí en sí nada más yo le hago fiesta cuando ella sube ya nada más sube 10 o 20 minutos en mí ella no hace mucho de vos me entiende ok ella yo que ya andan todo trabaja y le hace la fiesta hacia ella no tengo de que esa controversia como muchas personas que trabajan en lleno ok nada más cuando tengo fiesta entiendes y una pregunta saliendo no un poco del tema y por el mismo renglón prácticamente cuánto es lo máximo que tú ha durado montado un día o tres días tú ha durado tres días montado cómo es eso bueno mira cuando tú te monta ya luego ya ese misterio viene saliendo como te andan toque un misterio me entiende que él no va al baño pero sí orina ok orina normal como un ser humano orina cerveza orina que tú tú crees que es romo te lo da bebé y tú crees que es romo me entiende Dios ya luego ese misterio no come no bebe tú no sientes nada al otro lado te sientes hostigado y cansado ok en esos tres días que tú duras montado con equi espíritu en el caso tuyo con ti ya dan to llega un momento que se te va o esos tres días son tres días pisados son tres días él se aleja pero tú no vienes tú sigues normal tú sigues normal y ¿qué sucede en ese día? tú te acuestas duermes ¿qué pasa? no tú trabajas tú sigues trabajando luego que él se va ya cuando ya se va definitivamente ya tú quedes auto tienes que tener mucha leche queda muerto tiene muchos buenos jugos para poder sostenerlo ¿en serio, mano? o sea que tú tú has durado tú mismo tres días montado tres días montado pero eso es en forma de castigo o es normal no, es normal el trabajo porque a este misterio le gusta tomar en forma de trabajo en Higüeyo duré dos hace como un mes el mes pasado duré dos días montado sin pegué el ojo sin pegué el ojo ni come nada ni come nada romo y cerveza romo y cerveza y tú vas en el café madre ya luego te va a dar incluso de la ponchera criminal no sé si tú estarías dispuesto a meterse a que tú brinque dentro de ella no, no estoy dispuesto ¿sabes por qué? no, porque yo yo te voy a enseñar no te va a cortar no, no, no yo no lo voy a inventar no pero si tú quieres dalo el closo dalo tú también rompe rompe no te lo sabes nada él quiere que yo me meta meneo bueno bueno señores ya ustedes vienen chiquito algo más que tú quieres agregar bueno primeramente ya les gracias a Dios y después los mentores después de ustedes ajá que están conmigo aquí enseñale al público que tú no te cortaste no se cortó señores miren aquí no se cortó no se cortó eso es algo importante sí miren ahí coño me da de eso meterme chulo pero venga señores díganme si me meto me voy a meter hombre me meto no es lo mismo ni es igual pero bueno calla chulo yo no veo en ventana señores ya ustedes vieron chiquito eso es de Tiyan o de criminal y cómo 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 llega ese proceso ahí bueno ya ese proceso ya tú sabes los resguardos que uno tiene y el misterio también adquiere coño chiquito chiquito entonces tú yo estoy seco entonces tú me quieres meter a mí no porque yo no te voy a poner te voy a poner un pañuelo rojo míralo ahí y te voy a decir métete y tú verás y tú me voy a poner a que brinque como yo así es así es miren 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 no me queda mucha entrevista para hacer siéntate tranquilo amén amén o sea tú dices tú hay algo que tú me vas a poner yo no me voy a cortar el pañuelo de él ok vámonos chulo no 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 chulo qué tal ya la ayuda el pañuelo bueno él no quiere es un hombre celoso el dueño de esos chulo está bien bueno bueno peligroso bueno está bien uno no no lo vamos a hacer señores yo soy brujo pero de verdad mira tengo deseos me gustaría pero no te vas a hacer nada puede pasar ven chulo si ya el chiquito dijo que no vamos a ver creo que vamos a ver señores señores primera vez historia Giovanni Giovanni va a hacer una prueba real yo te dije a ti pasame la campana ya lo que hay que hacer pasa la campana ahí tú dijiste que eso era de criminal verdad un hombre celoso miren señores miren miren miramos ahí miren yo vane bueno una vez más gracias yo creo que no hay más nada que agregar otra pregunta número de contacto ocho cero nueve cuatro cincuenta y seis ochenta veintiséis ok repítelo por favor ocho cero nueve cuatro cincuenta y seis ochenta veintiséis ok otras redes sociales no 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 por facebook no porque hay demasiado falso ya ustedes escucharon señores ya si tú tuvieras uno con tu nombre personal pero para buscar ti ya andan todo va a un parecer mil ya ustedes escucharon el número de contacto de chiquito para lo que le interesa mira me siento con poder de verdad pero el día en candela señores gracias chiquito algo más que tú quieras bueno ya escucharon señores gracias pero en esto esta exclusiva con chiquito sin temor alguno gracias a cada uno de los guetorianos gracias a cada uno de ustedes a todos los hermanos a la comunidad de europa eeuu asia américa del sur centroamérica y el mundo completico américa central bendiciones a cada uno de ustedes me despido en el nombre de papito dios y la 21 división con gracia la misericordia romper